Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos Vamos a dar inicio entonces muchachos a nuestra primera clase Que básicamente es una clase introductoria Donde vamos a hablar sobre algunos parámetros oficiales del módulo Con el fin de evitar Cualquier inconveniente cuando ya estemos finalizando el mismo Entonces comencemos, yo creo que conforme vayan llegando se van a ir uniendo Los chicos Y bueno, básicamente Para empezar chicos, ¿me pueden escuchar? ¿Sí, no? Juan, Boris, ¿me escuchan? Ok Entonces continuemos acá, como les mencionaba En este caso Lo que vamos a hacer es lo siguiente El día de ayer hemos dado un pequeño examen Más que todo por esta razón Necesito básicamente que ustedes puedan Hayan logrado avanzar todo lo que está acá Básicamente lo que se lleva en el módulo 1 Es todo lo que tenemos aquí Desde lo que se refiere hasta la introducción a la electrónica Manejo de Arduino, tipos de placas Señales digitales, analógicas, comunicación serial Que es parte del protocolo UART Gráficas por serie de plotter Que es lo que estaba a través del examen Y manejo de diferentes tipos de sensores Tanto sensores digitales como sensores analógicos Y sensores que funcionan tanto de manera analógica y digital Claro ejemplo De los sensor de humedad a suelos Sea ya el YL69 o el FC28 Entre los actuadores que se ve a lo largo de dicho módulo Dependiendo de los proyectos que se vayan a realizar Son servomotores, motores reductores Ya para ir hacia el lado de la robótica móvil Módulo L298N y el L293D Para el control de los mismos Uso del zumbador o buzzer LCD Módulo Bluetooth Pero a través de este Por ejemplo en el caso del módulo Bluetooth Antes se trabajaba solo con el módulo Bluetooth Versión 2 Pero en estos últimos 6 meses Han empezado a llegar la versión 3 Que tiene otro tipo de configuración para los comandos Para poder hacer su variación Dicha configuración a través de comandos AT Esa validación a través de esas dos versiones Se lo ve en el módulo 1 Y no cambia mucho Solo varía la velocidad de datos de envío de señal Lo único Después como les mencionaba Eso es parte del protocolo UART Donde hay envío y recepción de datos Se trabaja con el protocolo I2C El módulo I2C Integración Arduino y Android A través de App Inventor Pero solo se hace para la transmisión de datos No se realiza básicamente bidireccional Que sería para recepción Entonces a ver ¿Qué más? ¿Qué es lo que ustedes tendrían que saber del segundo módulo? Para que no tengan problemas respecto a este módulo como tal Todos los conocimientos que ustedes deberían tenerlos O por lo menos entender en un 80% la mayoría de los que están acá en conceptos Para empezar la función milis La función milis básicamente es una función que me permite generar timers Timers o hilos de manera paralela Hilos de ejecución Antiguamente por ejemplo a esta función milis La mayoría de las personas lo conocían como interrupciones Y era un concepto que bueno se lo llevaba incluso a nivel mundial Pero después de un tiempo de investigación y demás Esta función A ver lo voy a poner con un puntero Ahora sí Esta función milis Se ha determinado que al final Simplemente solo son Como les mencionaba Solo son partes de un timer Para generar esos hilos Y las interrupciones como tal Son muy diferentes Ya que a través por ejemplo de la placa Arduino Solo nos generan dos interrupciones en los pines 2 y 3 Posteriormente Se habla sobre el efecto rebote El cual se refiere básicamente Al comportamiento de los pulsadores Y por qué estos Pueden llegar a tener desbordamiento de datos La función random Que básicamente trabaja para poder determinar Un valor aleatorio Entre un rango determinado Y esta parte Que es la más importante Que sí la necesitamos para el módulo La parte de la programación modular El manejo de funciones y procedimientos A través de Arduino ¿Por qué? Porque básicamente Con estas funciones y procedimientos Nos va a permitir Optimizar mucho más el código En el momento De que ustedes presenten sus proyectos Todos los proyectos que realicen Sí o sí tienen que van Tienen que estar en programación modular ¿Por qué? Porque nos va a reducir la cantidad De espacio como tal En memoria ¿No? Entonces Primera nota Sí o sí Todos los proyectos Al momento de ver el código Para poder Tener el grado de aprobación En cuanto a la dificultad del módulo Tiene que estar manejados A través de programación modular ¿Ok? Después Concatenación de cadenas Es básicamente Unir determinadas cadenas ¿Para qué? Para poder generar data loggers Data loggers Por ejemplo Lo hemos llevado nosotros El anterior semestre En el módulo 3 Pero tras Tras la última reunión Que hemos hecho Con todos los tutores Entonces Bajó al módulo 2 Porque es un poco más sencillo ¿No? El trabajo de los data loggers Y Este tipo de data loggers Funcionan a través de SPI Es más que todo El manejo de archivos ¿No? Entonces Otra cosa que deberían saber Es el manejo de radiofrecuencia Tanto emisor y receptor ¿Por qué? Porque va a haber en un determinado momento En una de las clases Donde nosotros Vamos a trabajar Con dos arduinos Donde uno funcione como cliente Y el otro como servidor ¿No? Y a través de ese Podemos ir a generar Una cantidad de redes diferentes De De datos ¿No? Esta Es la más básica De trabajo Que es la 433 De 433 MHz Donde solo tiene Un emisor y receptor ¿No? Creo que está evaluado Entre 12 y 15 bolivianos Más o menos En el mercado Y esta otra Que ya es La radiofrecuencia A través de De tags ¿No? Utilizando Tanto tarjetas Como también llaveros Ahora Han salido Adhesivos Que Que te demuestran A través de esos tags Esto La parte del RFID Si necesito Que lo Que lo sepan Porque a través de este Vamos a escalar Al siguiente nivel Enseguida les voy a mostrar Lo que vamos a llevar A nuestro módulo Pero Tiene que Se basa Básicamente En este pequeño componente Que es el RFID RS522 ¿No? Y bueno Aquí como les mencionaba Se ve el protocolo SPI Y el módulo SD Este módulo SD Lo hemos llevado En el anterior semestre En el módulo 3 Pero Como les menciono Ha bajado Al módulo 2 Y ahora Tenemos otro contenido Muy distinto Que les voy a ir mostrando A continuación Segundo Que tienen que saber bien El manejo de esto ¿No? Shield Ethernet Y servidores ¿Por qué? O tal vez El HTML Para envío Y recepción de datos A través de la shield ¿Por qué? Porque Cuando nosotros Trabajamos Con Con conexiones A través Hacia internet Y demás Si o si Vamos a necesitar Entender bien Cómo funciona El tema Del envío De datos Por ejemplo Cómo funcionan Los paquetes De datos De envío Por los diferentes Tipos de protocolos ¿No? Eso nos va a servir Para Cuando vayamos Llevando Por ejemplo El manejo De JSON ¿Ok? Entonces ¿Qué más? En el caso De la integración Arduino Java Y su interfaz Gráfica No lo necesitamos No es tan necesario Arduino y Python Lo ven ellos A través de PySerial Pero nosotros Vamos a escalar Esto al siguiente nivel Utilizando PyFirmata Que es un Protocolo Mucho más estable ¿No? Integración Entre Arduino y MATLAB Uso de Simulink Que básicamente Nos sirve ya Para poder hacer Procesos Procesos industriales ¿No? En qué sentido De poder Digamos Por ejemplo Digamos En el caso De un sensor Ultrasonico Poder medir Exactamente Cuanto En cuanto Tiempo Hace Hace exactamente El cálculo ¿No? Y Qué tipo De valores El que está Utilizando Más que todo El manejo Del Simulink Se lo utiliza Dentro de De áreas Netamente De electrónica ¿No? Y electricidad ¿Ok? Porque les piden Diferentes tipos De procesos Utilizando Utilizando Fourier ¿Ok? Después Arduino y LatView No es tan necesario Arduino y Unity Tampoco Arduino y Android Studio Esta parte Si Y en seguida Les voy a explicar Por qué Pero si es un poco Necesaria La parte de Arduino y Android Studio Si es que No lo han tocado Entonces Podemos verlo Igual Pinceladas Arduino y Blink Esto básicamente Los que no saben Qué es Blink Básicamente es una Pequeña aplicación De software libre Que bueno Al principio Era Era muy buena Pero Ahora Lo que Lo que hace Blink Es otorgarte A razón De unos Dos mil Dos mil Puntos Para que con eso Tú Tú vayas Haciendo tus Proyectos ¿No? Es una aplicación Para poder Trabajar a través De IoT De manera Mucho más Sencilla Lo único ¿No? Y se trabaja A través De Blink Pueden trabajar Directamente Con pines Virtuales Manejo De notificaciones Redes Sociales Es decir Incluso Directamente Los datos De sus Sensores Que aparezcan Como un estado En Facebook ¿No? O Como una Como un correo Dentro de Dentro de su Gmail Hotmail Y tiene soporte Para ambos O directamente En su Twitter ¿No? Igual Pero Esto igual Por ejemplo En el caso De las redes sociales Desde Blink Lo teníamos En el módulo 3 Hasta el anterior semestre Ha bajado Al módulo 2 Porque La idea De nuestro módulo Es llevar Es optimizar Al sacar El máximo provecho De la placa Como tal Y poder Verificar Todos ese tipo De procesos Si bien ¿Cómo se dice? Si bien dentro De la sociedad Arduino es conocido Como una placa A nivel prototipado Si sabes Integrar bien Determinados Conceptos Y determinadas Ramas Puedes hacer Que solo Esa misma Placa Que solo te sirve Para prototipos Pueda funcionar Incluso a nivel Industrial Y probado Científicamente Ok Pero Después Otra de las cosas Volviendo al tema Firebase Con Arduino A través de NodeMCU Ha salido Una nueva librería Para poder trabajar Con Firebase A través de Arduino Y también poder Trabajar con Auto Que es ya Para autentificación De valores Y la parte Esperada Todo esto Es el contenido Que vamos a llevar A lo largo del semestre Vamos a empezar Voy a empezar A desglosar Uno a uno Que es Y para que sirve Y sobre eso Vamos a ir trabajando Ok En primera instancia Vamos a trabajar Con la comunicación Bidireccional Para la función Sprint La función La función Sprint Es básicamente Una pequeña función Dentro de C Que te permite Concatenar valores No importa El tipo de dato Que sea Digamos Puede ser Un dato entero Puede ser Una cadena Un carácter O pueden ser Los tres Y los tres Los concatena Dentro de una sola lista De elementos Y esa lista Lo envía a la aplicación Donde se hace El monitoreo De la misma Y ya dentro De la aplicación Tú a través De un De un Split Haces Haces La división De dicho Dicho elemento Vas dividiendo Dependiendo de los datos Que requieras Y los vas almacenando En 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 Determinados Campos de texto Esto lo hemos visto Nosotros Básicamente A través de App Inventor Por la razón De que Es mucho más rápido El proceso De trabajo Pero Esto lo voy a Dejar a consideración Con ustedes Lo podemos ver A nivel de Android Studio Todo esto Pero para eso Necesito esto Que ustedes sepan bien La integración entre Arduino y Android Studio Por lo menos Sepan Cómo es que se conecta A través de Android Studio Para poder generar El encendido De un LED Si lo tienen Esa parte bien Podemos hacerlo Todo con Android Studio Y les explico Igual Cómo se hace La comunicación Bidireccional ¿Por qué se llama Comunicación Bidireccional? Por el hecho De que va a poder Enviar y recibir Información Al mismo tiempo Es decir Mientras pueden Estar encendiendo El LED Que vaya mostrándoles En sus celulares El dato De un sensor De un sensor De humedad O un sensor De temperatura Y demás Antiguamente Por ejemplo Arduino Tenía A través de AppInventor Había otro método Que simplemente Era por envío De los caracteres Utilizando el monitor Serial Cosa que no Es tan Tan factible Porque al tener Que estar Mandando todo Por el comunicador Serial Si o si La placa Tenía que estar Conectada Pero a partir De eso Con esta otra Función Se simplifica Mucho más El trabajo Y lo hace Mucho más Portables Nuestros Nuestros sistemas Ahora Lo siguiente El Shell Ay perdón No sé por qué Puse Shell Ethernet Pero acá es Shell GCM GPRS Ok Han debido ver Tutoriales Respecto O tal vez Deben saber Que a través Del GCM GPRS Se puede hacer Envío de llamadas Envío de mensajes No nos vamos A adentrar Tanto a eso Sino Básicamente A esto Al manejo Del GPRS Por ejemplo Cómo pueden hacer Ustedes Para poder Enviar su Información a internet A través de GPRS En base a eso Nos vamos a abocar Vamos a verlo En primera instancia Como sistemas Móviles Utilizando Blink Y el GPRS Que hay documentación Si es verdad Hay documentación De esto Pero la documentación Es en inglés Entonces Lo vamos a hacer Y es un poco Confusa He intentado Seguir uno de sus Videos Pero luego Al final Cuando recurrí Directamente A la página Oficial De Blink Entonces Ahí lo he visto De manera Mucho más práctica Y sin tanto Enredo Y esa parte Es la que yo Les voy a explicar A ustedes Desigual Después Que más En este caso Aquí Lo siguiente En nuestro caso Como les decía Primero lo vamos a ver A través de Blink Y segundo Lo vamos a ver Cómo poder subir A un servidor Cualquiera Esos datos Que es la parte Más importante Que pide Que es la que creo yo Que nos va a servir ¿Por qué? A modo de comentarles Un poco Yo hice un pequeño Sistemita Con un grupo Y Y en dicho grupo Lo que nos hemos encargado De hacer Perdón Con mi grupo de trabajo Lo que nos hemos encargado De hacer Es utilizar el GPS Donde Recolectábamos Toda la información Y lo enviábamos A un servidor De ese servidor Capturaban esa información Y empezaban a hacer Gráficas en tiempo real Historigramas Y demás Sin alargarlo tanto Entonces Esa podría ser Una funcionalidad O dependiendo A lo que ustedes Vayan a requerir Les vaya Les vaya sirviendo Esa vez Nosotros hemos comprado Un servidor Como tal Pero Ahora Existen páginas Que directamente Te permiten Realizar Una Un 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 server Gratuito En la nube ¿No? Igual les voy a pasar Ese dato Y podemos ir viendo Ese Ese aspecto ¿No? Después ¿Qué más? Este tema Es nuevo Este es el que Entró a reemplazar El tema De Data Loggers Que lo teníamos acá Y redes sociales ¿No? Y vamos a empezar A trabajar Con un módulo Llamado PN532 El PN532 Es un Es un módulo RFID Y NFC Trabaja con las dos ¿Pero qué lo hace Interesante a este Pequeño módulo? Es Perdón Es el siguiente La siguiente escala Del RFID RS522 ¿Por qué? Lo que pasa con el 522 Es que Si o si Tú tienes que tener El dispositivo Relativamente cerca Para poder O para poder Reconocer ¿No? Tus tags Pero en el cambio Del PN522 Tiene por lo menos Un alcance De hasta unos 10 centímetros Y Es mucho más factible ¿No? Que el anterior Después ¿Cuál es la idea? Que a través de esto Ustedes Primero Podamos generar Una Podamos generar Esos tokens Que se va a recibir De los O generar los registros Del RFID Y del NFC Y posteriormente Aquí les voy a Dar dos opciones La primera Directamente Subirlo A un Generar un Data Logger Pero ya no Un Data Logger En un SD Sino directamente Subirlo Al Google Drive ¿No? Deben un minutito Chicos Voy a cerrar Mi Mi WhatsApp Ya Porque si no Va a seguir Esto molestando ¿Ya? Ok Continuemos Ahora sí ¿Qué más? Ah sí Las dos opciones Que aquí Y acá yo les propongo Y eso quiero que ya Después ustedes Me respondan A través del grupo Para preparar el material Para ello Es la primera Generar Los registros Por RFID Y almacenarlos En una base De datos En tiempo real Utilizando MySQL O utilizando Firebase O si no Utilizando Bueno Básicamente Esos ¿No? O Directamente Generar Estos valores Y enviarlos A través De un De un Directamente A un Splishet En Google Drive Utilizando Directamente G Suite ¿No? Esa sería la opción Uno La opción Dos Generar Un sistema De monitoreo De registros Directamente A través De NFC Por ejemplo La mayoría De los celulares De gama Media Y alta Ya vienen Con un NFC Integrado Entonces Trabajar Con ese NFC Directamente Que tienen Sus celulares Para generar Ese Registro Registro De asistencia Digamos O Para cualquier Tipo De registro Que necesiten Esas serían Las dos Opciones Lo voy a dejar A consideración De ambos De ustedes Y luego Les voy a plantear Una tercera Opción No Serían Tres Opción Uno Generar Registros Del RFID Y NFC A través De MySQL Segunda Opción La de Generar Estos Registros Pero Enviarlos Directamente A A Una A A Un Google A A través De Google Drive Y que sea Almacenado En la nube Directamente O la opción Tres Realizar El registro A través De NFC Y nuestro Celular Ya Eso me van A ir Respondiendo Ustedes En el Grupo Y Que más Después Tenemos Lo siguiente El No Yes El manejo De Es un protocolo Que me permite Conectar Con diferentes Tipos De Lenguajes De Programación Eso es Lo que Lo hace Tan Versátil Y en Nuestro Caso Vamos A Trabajar A Través De Javascript Para Utilizar No Yes Y Posteriormente Ustedes Si quieren Puedan Hacer Un Acabado Más Fino Digamos De Desarrollo Móvil Diría Desarrollo Web Para Páginas Web Que se Haga El Monitore A A De La Web Y Pasar A Través De Ahí ¿No? Entonces Son Aproximadamente Dos Clases Estípulo De Johnny Five Donde Vamos A ver A razón De Unos Cuatro Cinco Cinco Ejercicios Sobre Los cuales Vamos A Trabajar ¿No? Y Luego Pasaríamos A Processing Vamos A Más De Hard Processing Que Empezar A Desarrollar Sus Proyectos ¿No? La Arquitectura Es Similar Solo Que ¿En qué Se Diferencia? Que Processing Ya Te Permite Generar Básicamente Una Interfaz Gráfica ¿No? Nada Más Entonces Lo que Hemos Hecho Nosotros El Anterior Semestre A través De Processing Ha Sido El Manejo De Archivos Pero También Hemos Hecho Encendido Y Apagado De Un LED Y De Pero Pero Eso Es Básico Entonces Esa Parte Básica Necesito Que Ya La La Puedan Entender Si Es Que Nunca Han Tocado Processing Entonces Lo Podemos Ver Desde Cero Pero Si Digamos La mayoría Ya Lo Tocó Entonces Podemos Pasar Hacia Archivos Y Al Hologramas Y Estos Hologramas Se Conectaban Con El Mundo Físico A Través De Un Sensor Ultrasónico Que Cuando Tu Acercabas La Mano Al Sensor Entonces El Hologramas Iba Agrandando O Cuando Lo Alejabas Iba Siendo Más Pequeño Y Otra Cosa Que Igual Era Utilizando OpenGL A Través De Processing Para Poder Monitorear El Manejo De Un Hacer La Simulación De Un Pequeño Avión O De Cualquier Objeto En Los Tres Ejes Entonces Podemos Llegar Hasta Ahí Siempre Cuando Tengan Las Bases De Processing Y Si no Lo Veríamos Desde Cero Desde Cómo Encender Un LED Y Luego Pasar A Los Archivos Almacenar Archivos Esto Es Similar A Data Logger A Través De Processing Los De Módulo SD Con La Diferencia De Que Esto Ya Te Genera Directamente En Tu Ordenador Y No Es Necesario Tener Que Conectar Un SD Externo Y Demás Ya Y Después Que Más Lo Siguiente Vamos A Pasar Al Manejo De Las Interrupciones En Al He Visto Yo En Sus Códigos El Día De Ayer Que En Dos De Ustedes Que Han Utilizado Interrupciones Entonces En Ese Aspecto Digamos Con Todos Los Que Falta Nos Pondríamos El Nivel De Ellos Y Veríamos Las Interrupciones Desde Otro Modo Porque Hay Cuatro Tipos De Interrupciones Que Se Pueden Generar Entonces De Todas Esas Hablaríamos En Esta Clase Y Este Tema Igual Es Nuevo Que Se Está Adicionando A La Clase Que Se Lame Watch Dove Y SLEEPMOD Esto Me sirve Básicamente Por ejemplo Cuando Nosotros Vamos Generando Un Tipo De Proceso Y Que Pasa Digamos Supongamos Un Módulo Bluetooth Que Lo Estamos Utilizando Pero No Todo El Tiempo Está Mandando Información Este Watch Y Tanto SLEEPMOD Te Permite Que Poner A La Placa Como Tal En Bajo Consumo Como Si Estuvieras Durmiendo En Términos Sencillos Y Haciendo De Que Por Más Que Siga Recibiendo La Información Hasta Que Tú La Solicites Recién Empiece A Enviar Nuevamente Los Datos Eso Lo Que Hace Es En Primera Instancia Permitir Que Si Estás Con Una Fuente Externa No Te Consuma Tanta Corriente Que Es Una De Las Falencias Que Existe Por En mayoría De Los Proyectos Y Luego Posteriormente Vamos A Trabajar Con Gráficas De Datos De Manera Síncrona Que Se Refiere Al Envío De Información A Través De Una Pequeña Variable Similar A La Función Sprint Con La Diferencia De Que Este Pequeño Dato Que Se Va A Enviar Ya No Vamos a Trabajar Solo Con A A Cualquier Tipo De Plata Forma Si Quieren Trabajar Tienen Un Sistema Robusto Directamente A Través De De Punto Net O Tienen A Través De C Shard Y Demás Entonces Enviarlo A Ese A Ese Determinado Programa Donde Ya Se Va Y Continuando Trabajando Con La Información Para Eso Me Sirve Y Todo Esto Lo Vamos A Hacer A Través De I 12 Que Es Otro Protocolo Que No No Está Muy Valorado Respecto Al Manejo Del Mismo Por Lo General Los Que Ya Llevan Tiempo Tal Vez Con Esto En El Caso De Arduino O Cualquier Micocontrolador Se Han Debido Dar Cuenta Que La mayoría De Las Cosas Para La integración Solo Se Hace Por Comunicación Serial Pero Es Mucho Más rentable Y Más Estable Incluso Cuando Trabajas A Través De I C Que Processing Igual Dependiendo Al Nivel Que Tengan De Complejidad Que Hayan Avanzado Al Nivel De Aprendizaje De Esto Las Gráficas Igual Son Nuevo Y Otro Tema Nuevo Arduino JSON ¿No? Cómo Generar Archivos JSON Porque Con El Fin De Evitar Almacenamiento En Memoria Por Ejemplo Cuando Nosotros Trabajamos Con Variables De Tipo Entero De Tipo Boolean Y Demás Cada Tienen Un Valor Determinado Asignado Pero ¿Qué Pasa Digamos Cuando Quieres Enviar Todos Esos Valores A Través De A Través De Digamos Del Primero De Manera Síncrona O Mejor Dicho A Través De Comunicación Serial Como Tal Envía El Valor Pero No Es Tan Estable No Te Envíe Por ejemplo Vamos A Hacerlo Para Que Me Puedan Entender Vamos A Suponer Que Cada Línea De Código Se Lee En Un Milisegundo Ok Entonces Nosotros Leemos En El Primer Milisegundo Digamos El Valor De La De La Humedad En El Siguiente Milisegundo La Temperatura Entonces Después Hasta Que Llegue A Enviar A Través Del Monitor Hay Una Pérdida De Milisegundos Y Hay Micras De Pérdida Igual Entonces Esa Pérdida Se Evita A Través De JSON Porque Lo Que Hace Es Dos Cosas En Primera Instancia Se Va A Encargar De Almacenar Todos Los Valores Y Que No No Ocupe Tanto Espacio En Memoria Y La Segunda Enviar La Información Y Así De Manera Mucho Más Sencilla Siguiente Tema Que Es Algo Que Me Van Pidiendo Estos Este Último Tiempo Que No He Podido Adicionar En Los Últimos Meses O Bueno En Los Anteriores Dos Cursos Y Ese Tema Es El MQTT MQTT Que Es También Conocido Como Mosquito Me Sirve Para Poder Enviar Información Y Conectarse Básicamente Con Firebase Lo Que Hace Firebase Es Trabajar Con Protocolo HTTP Pero Por Ejemplo En Este Caso Lo Que Hace El Gcm GPRS Trabaja Con HTTPS Entonces Si yo quisiera Conectarlo El GPRS A través De Firebase No Me Deja Por El Envío De Información A Través De BQTT Si Se Puede Hacer Porque Igual Trabaja A Través De HTTP Ok Entonces Eso Lo 2012 2013 Solo Que Era Muy Inestable Y Le Han Hecho Algunas Mejoras Y Ahora Es Mucho Mejor Entonces Con La Que Se Podemos Vamos A Integrar Y Vamos A Vamos A Verlo Después MQTT E IFTTT Este IFTTT Es Básicamente Un Pequeño Protocolo Que Me Sirve Para Poder Gestionar Multimedia Entonces Eso Igual Vamos A A Ver Hay Igual Otro Que Se Llama P5 P5 Y Y Esa Igual Funciona Solo Que Te Consume Mucho Espacio En Memoria Con IFTTT No Tanto Te Reduce Un Poco Eso Y Para Cerrar El Curso Vamos A Trabajar Con Redes Neuronales Vamos A Hacer El Uso De Redes Neuronales Para Poder Controlar Un Evasor De Obstáculos No Son Aproximadamente Dos Clases Las Que Se Necesitan Dependiendo De Cuál Es Su Nivel De Conocimiento En Python Para Esta Clase Como Es Con Las Que Vamos A Cerrar Necesito Que Puedan Puedan Tener Nociones Básicas De Python Porque Se Va A Trabajar Tanto En Un Intérprete De Python Y Al Mismo Tiempo Con Arduino Y Lo Vamos A Los Valores Primarios Que Se Van A Generar A Través De La Red Vamos A Cambiarlos Y Directamente Vamos A Pasarlo Al Arduino Y El Arduino Como Trabaja Razón De Milisegundos Se Encarga De Generar El Procesamiento ¿No? ¿Qué Es esto? O sea Se Encarga De Generar El Proceso De Manera Constante Haciéndole Mucho Más Efectivo ¿No? Lo Estado Finito ¿Ok? Ese es en sí El contenido Ahora Respecto a Lo De Anterior Semestre Por Ejemplo A ver Les voy a Mostrar Esto Aquí Creo Que Está Un Minutito Acá Por Ejemplo Respecto A Anterior Semestre Hemos Aumentado Teníamos Estos Temas Más Open CB Con Arduino Laravel Y Arduino Con Raspberry Para Hacer Y Control Remoto A Través De Windows Si Alcanza El Tiempo Respondiendo A Tu Pregunta Boris Podemos Aumentar Acá Después De Las Redes Neuronales Integración Entre Arduino Y Raspberry No Habría Problema Ya Pero Eso De Que Va Depender Muchachos Uno De Que Puedan Tener Las Nociones Básicas Para Todo Esto ¿Han Visto? La Mayoría De Las Cosas Que Vamos A Ver A Lo Largo Del Contenido Si O Si Se Integra Con Cosas Similares Que Se Vio En Módulo 1 Y Módulo 2 ¿Ya? Ahora Este Es El Contenido Que Yo Ya Lo Tengo Listo Para Que Lo Vayamos Trabajando Pero Si Hay Alguno Que Que Crean Ustedes Que No Les Parece Tan Tan Aplicativo Digamos A Servir Mucho Entonces Lo Podemos Reemplazar Y Lo Podemos Cambiar Y Podemos Aumentar Algunas Otras Cosas Que Que Se Yo No Tal Vez Hayan Indagado Hayan Visto Y Les Quedan Algunas Dudas De Cómo Exactamente Funciona Entonces Le doy Una Revisada Y Lo Vemos Igual Este Es El Contenido Como Tal Que Lo Podemos Cambiar Igual No Es Estrictamente Necesario Que Se Cumpla Cabalidad Todo Ello Ok Ahora Lo Siguiente Necesito Chicos Que Ingresen A este Link Voy a Ingresar Un Momento De Acá Por Ejemplo Así En Este Otro Está Acá Está El Nombre De Cada Uno De Ustedes Básicamente De Todos Con Los Que Están Habilitados Para El Curso Son 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Personas Exactamente Y Aquí Yo Necesito Que Ustedes Les voy a Pasar Enseguida El Link Y Lo Que Yo Necesito Que Ustedes Hagan Es Lo Siguiente Quiero Que Ingresen No Importa Al Finalizar La Clase No Hay Problema Les Voy a Pasar El Link Y Quiero Que Ingresen Acá Y Marquen De Toda Esta Lista Todos Los Temas Que Han Visto O O Todos Los Temas Que Saben De Acá Ok Por Ejemplo Digamos Supongamos Yo Soy Andrés Entonces Andrés Ha Visto Programación Modular Ha Visto Shield Ethernet Formularios Y Bases De Datos Ha Visto Arduino Python Ha Visto Arduino Unity Lo Uso De Blink Y Ha Visto Este Otro Servidor Entonces Para Que Me Sirve Esto Para Que Yo Pueda Ver A Través De Esto Ok Juan Carlos No Te Preocupes Lo Podemos Corregir Todavía Ya Entonces Miren Para Que Me Sirve Básicamente Esto Para Que Ustedes A Través De A Través De Esta Tabla Referencial Yo Voy A Poder Ver Exactamente Cuántos De Ustedes Dominan Varios De Estos Temas Y Cuántos No Para Ver La Opción De Complementarlo Porque Por Ejemplo Cuando Nosotros Manejemos La Shell Para Poder Generar Trabajar A Través De GPS Tenemos Que Saber Bien El Manejo De Blink Entonces Si El 80% No Ha Tocado Blink Entonces Podemos Hacer Una Podemos Hacer Una Integración De Blink Incluida Sobre Lo Que Ya Tenemos O sea Cosa De Evitar Esos Huecos Que Tal Vez Hayan Adquirido En Anteriores Módulos O En Otros Cursos Y Puedan Tener El Máximo Aprovechamiento Posible Ok Es Lo Único Que Tienen Que Hacer Entonces Yo Les Voy a Pasar El Link Al Grupo Y Al Finalizar Lo Van A Llenar Muchachos Ya No Se Preocupen O sea Lo Van A Llenar Y Con Eso Podemos Ver Digamos Por Ejemplo Si Todo Esto Del RFID Y El Módulo SD No Lo Vio Nadie Más Que Una Sola Persona Entonces Eso Lo Estoy Mal Boris Hace Cuánto Pasamos El Módulo 2 Te Acuerdas Hace Dos Años Ok Por Ejemplo El Módulo 2 Que Nosotros Lo Llevamos Hace Dos Años Era Muy Diferente Al Cual Se Está Llevando Ahora Entonces Había Otros Temas Muy Distintos Pero Por Eso Es Que Lo He Integrado Acá Para Que Podamos Ver Las Cosas Que Nos Vayan A Servir Para El Módulo Por Ejemplo Aquí En base A Todo Lo Que Les He Mencionado Durante La Clase Lo Que Nos Va A Servir Es Saber Bien Esto Aquí Lo Voy A Marcar A Ver Saber Este Saber Este Otro El Shield Ethernet Si Más Que Todo Por Los Protocolos Arduino Python No Tanto Porque Lo Vamos A Ver Nos A Traver De Py Firmata Tampoco Este Si Y Manejo De Servidores Si Quieren Trabajar Con El PN 5 32 Para El Envío A Través De Google Suite Y Este Otro Ok Básicamente Esas Seis Tendrían Que Saber Que Esas Seis Nos Sirven Para El Módulo Las Otras Dos No Entonces Lo Que Vamos A Hacer Es Lo Voy A Marcar Aquí No es Necesario Que Les Respondan Ok Pero Estas Otras Si Se Entiende Chicos Hasta Ahí No Está Claro Todo Lo Que Les Estoy Mencionando Hasta Ahora Si Confirman Por Fá Si No Ok Entonces Ahora Lo Siguiente Continuemos Con Esto Reglas Del Módulo Comentarles Un Poco Respecto A Cuando Se Dio Este Módulo Los Últimos Dos Semestres Lo Que Se Necesita Para Que Ustedes Puedan Llegar A Adquirir Ese Certificado Y Algo Que Hemos Quedado Ayer Con Todos Ustedes Para Que No Se Cierre El Módulo Responsabilidad Y Constancia En Cuanto A La Presentación De Trabajos Todas Las Tareas Que Se Asignen Bajo Presentación Les Había Mencionado Que Si Hay Dos Tareas Que No Cumplen Automáticamente Pierden La Certificación Ahora Lo Siguiente Vamos A Tener Una Presentación Interna Es Decir Después De Resta En Un Solo Mes En Todo Lo Que Resta De Abrilla Podemos Llegar Hasta La Clase 5 Y La Clase 6 Incluso Ya Incluso Habría Tranquilamente Alcanzar Al Tiempo Y Podemos Integrar Lo Que Nos Pedían Aquí Arduino Con Raspberry Y Lo Siguiente Miren Una Vez Que Se Culmina Todo El Contenido La Semana Siguiente A Esa Vamos A Realizar Una De Ustedes Tiene Que Presentar Su Proyecto Al 85% De Avance Y Tiene Que Estar Funcionando Bueno Al 85% Debe Funcionar Todo Lo Que Hayan Parametrizado Por Ejemplo Cuando Estemos En La Clase 5 Terminada La Clase 5 Yo Les Voy A Pasar La Ficha Técnica En Dicha Ficha Técnica Ustedes Tienen Que Escoger Ya Su Proyecto Donde Tienen Que Integrar Por Lo Menos Cuatro Temas De Todo Lo Que Avancemos Entonces En Esa Ficha Técnica Lo Que Ustedes Básicamente Tienen Que Hacer Es Indicar Una Pequeña Idea Del Proyecto Es Como Su Primera Presentación Donde Indican Yo Voy A Hacer Un Dispensador De Comidas El Cual Voy A Utilizar Tales Herramientas Y Demás Y Se Va A Encargar De Hacer Esto Fin No Va A Ser Más De Un Párrafo Y Luego Con Ese Nombre De Que Con Ese Proyecto Que Hayan Escogido Ya Pueden Cambiar Los Diferentes Temas Que Vamos A Utilizar Para Que Lo Hagan Mucho Más Mucho Más Preciso Y Se Va Desarrollando El Proyecto Ese Proyecto Me Lo Presentan En La Presentación Interna Que Por General Final De Proyectos Y Me Lo Van A Presentar Al 85% Porque Que Pasa Por Ejemplo Ha Pasado Con Primer Grupo Que No He Logrado Generar Una Presentación Interna Y El Día De Su Presentación Final Directamente Trajeron El Proyecto Se Comprometieron De Que Estaban Los Proyectos Al 100% Y Al Final No Fue Así Y Lo Que Pasó Fue Que Me Presentaron Proyectos Que No Funcionaban Tenían Fallas O Incluso Que Los Habían Sacado Del Internet Y No Sabían Cómo Funcionaba Cuando Les Explicaba Alguna Les Preguntaba Alguna Parte Del Código Entonces Casi 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 Uno Pierda Certificado Y Luego Aparte De Perder El Certificado Entonces No O sea Todo Ese avance Que han Dado Durante Todo El Semestre Ha sido Perdido No Es Tiempo Perdido Como Tal Entonces Por eso Vamos a Volver A Generar Presentación Interna Y Sobre De Esa Presentación Dependiendo Al Haber El Avance Entonces Estaríamos Les Estaría Habilitando Su Presentación Final Donde Como les Mencionaba Hace un Momento Proyecto Al 100% Y Sin Fallas Caso Contrario Igual De La Misma Forma Por más Que Hayan Sido Constantes Por más Que Hayan Presentado Todas Las Tareas Si El Proyecto No Funciona Y No Tiene Por lo Menos Los Cuatro Temas Que Se Llevan De Todos Los Temas Que Se Llevan En El Módulo Que Tengan Por lo Más Avanzado De Arduino En Este Caso Se Cree Que Ustedes Ocho Son Los Son Los Más Capos De Toda La Comunidad Por así Decirlo No Están En La Cúspide Más Alta Entonces Que Es Lo Que Ocasiona Eso Que Los Mismos Estudiantes Que Están En Módulo 2 En Módulo 1 Los Ven Como Referencia Y Verlos Como Referencia Y Ver En Módulo Avanzado Que Haya Proyectos Que No Funcionen O Que No Sepan Exactamente El Código Específico De Su Proyecto Ocasiona Dudas Respecto A La Comunidad Uno Respecto A Comunidad Y Dos Como Que Baja Baja El Nivel De Aprendizaje Porque No Pero Si En Módulo 2 Estamos Así Y En Módulo 3 Están Presentando Proyectos Más Sencillos Que El Mío Se Supone Que Es Algo Mejor Ok Entonces En Ese Caso Desde Ya Les Indico Que Cada Uno Presenta Su Proyecto De Manera Individual Ok Eso Más Y Lo Siguiente Para Las Clases Solo Se Pueden Admitir Dos Faltas O Permisos Si No Presentan Alguna Tarea Cuenta Directamente Como Una Falta Y Esto En Base A La Coordinación Que Hemos Quedado Ayer Solo Se Admiten Máximo Dos Tareas Fallidas Ok Eso Más Que Todo Ahora Respecto A la Duración Del Módulo Son Aproximadamente Unas Si Son 14 Sesiones Son 28 Horas Académicas Y El Resto De Horas Son Prácticas Lo Cual Van A Sumar A 40 Horas Académicas La Cual Vendría En Su Certificado De Cada Uno De Ustedes Al Culminar El Modo El Horario Establecido Que Lo Vamos A Llevar De Manera Presencial Es De 8 A 10 De La Noche Cuando Se Regularizan Las Cosas Si No Se Regulariza Enseguida Vamos A ver Nuestros Horarios Tentativos Para Estas Clases De Manera Virtual Y Todo Tendríamos Que Abril Abril Mayo Juntos Tres Tres Meses De Trabajo Donde Ya Tendrían Que Estar Listos Para Presentar Su Proyecto Ahora ¿Qué Pasa? Supongamos En el Peor De Los Casos Se Extiende Hasta Julio Y Agosto Recién Estamos Volviendo A Nuestras Actividades Normales Esperemos Que No Pase Eso Pero si fuera el caso, la primera o segunda semana de agosto se realizaría la presentación de proyectos para que puedan defender el mismo y luego sean acreedores a su certificado, ¿no? ¿Ok? Eso más que todo. Y si volvemos de manera presencial, las clases solo van a ser una vez a la semana, estas dos horas, y las vamos a pasar en el aula 3 del piso 5 de la carrera de informática en la UNSA. Ahora, no sé si de los 8 que están ahorita acá, ¿hay alguno que sea del interior del país? ¿Alguien? No pude revisar los formularios. Todos son de La Paz. ¿Hay alguien que sea tal vez de Oruro, de Potosí, no sé? Ninguno, ¿no? Ok. Entonces, muchachos, lo siguiente. No va a haber problemas con que vengan a informática. Tenía un estudiante de Oruro, pero anoche vi que se salió. Ok. Lo siguiente, que sería el horario. Y esto quiero que lo deliveremos ahorita con ustedes. Miren, aquí, nuestro horario oficial está acá, está marcado en color azul oscuro. Y las dos tentativas para pasar de manera virtual son las siguientes. Podemos pasar las clases jueves de 6 a 8 o sábado de 10 a 12. Es decir, pasaríamos tanto lunes y jueves o lunes y sábado, ¿no? ¿Qué opinan? A ver, lo hagamos a consenso con todos los que están, ¿no? ¿Qué tal? A ver, ¿quiénes han logrado conectarse? A ver, voy a ensanchar un poquito más esto. Ya, a ver, Juan Carlos, sábado. Ya. Andrés. Andrés. Sábado, está bien. Ya, ya, gracias. No, o sea, esto estamos determinando solo para las clases virtuales, mientras tanto, ¿no? O sea, ya cuando se vuelva a regularizar todo en la universidad, se va a mantener solo el primer horario, que va a ser una vez a la semana. Solo que ahora estamos coordinando con estos dos, con el fin de evitar, perdón, con el fin de recuperar el tiempo perdido, ¿no? Nada más. A ver. Entonces, Boris, ¿qué opinas? No, mira, entre los valores están esto, entre los dos que están en verde. Lo que está ahorita en azul son los tiempos que no tengo disponibles. Y, o sea, sería o bien jueves o bien sábado. Ahora, tú no puedes viernes porque viernes tienes clases de electrónica 2. Ya, a ver. David, día. En jueves. Hay un empate. Entonces, depende del... A ver, vamos a mantenerlo ahí. Hoy vamos a deliberar con todos los que faltan. Que sería aquí... Falta todavía que se conecte. A ver. Andrés, Boris, está... Daniel, creo que... Ahorita vamos... A bien que me acordé de ese nombre. Ahorita hablamos de eso. Ya creo que Daniel... ¿Daniel estás? ¿No? Ya. David ya votó. Falta, por ejemplo, acá que vote Iván, Marcelo y William. Entonces, entre ellos tres vamos a... Enseguida vamos a describirles para que... Para que se decida. Pero hasta ahorita con ustedes habría un empate, ¿no? Simple mayoría se decide. ¿Ok? Ahora, lo siguiente, muchachos. Y con esto ya vamos a cerrar. Nuestra clase introductoria es esto, miren. Estábamos revisando el día de ayer el formulario. Y el día de hoy igual, esta mañana. Y hemos visto algunos números repetidos. En cuanto a Arduino 1, 2 y 3. ¿Ok? Lo que se ha quedado es de que, por ejemplo... Yo les había mencionado el día de ayer... De que no iba a expulsar a nadie. Por el hecho de que... Es... La enseñanza que se les está dando es open source. ¿No? Pero... Pero al final... Lo que se ha visto ha sido eso. Digamos que, por ejemplo, supongamos, ¿no? Boris está... Ahorita en el modo... Está inscrito en Arduino 2 y Arduino 3. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que se llegó a consensuar con el resto? Que si estás inscrito en Arduino 2 y 3. O estás ahí inscrito en Arduino 1, 2 o Arduino 1, 2 y 3. Se te va a dar a escoger en cuál de los tres te vas a quedar. Si, digamos, escoges en el 3. Automáticamente sales de los otros grupos, ¿no? ¿Por qué? Por el hecho de que... O sea... Básicamente, lo que pasa es que cuando... Como se está pasando este módulo y luego el siguiente y demás. Ha pasado de que alguna vez ha dicho... Pero yo ya he tomado el anterior semestre de oyente, entonces puedo acceder directamente a la certificación. Ya ha habido una vez, que en algún semestre, no recuerdo cuándo, que pasaron el módulo 1 y módulo 2. Y estaban inscritos en el módulo 1. Entonces, el módulo 2 lo pasaron los dos módulos en el mismo semestre. Y al siguiente semestre se inscribieron al módulo 3. Y solo mencionaron que en el módulo 2 no presentaron el proyecto por falta de tiempo, ¿no? Y al final, esa vez se nos pasó y permitimos que presenten el módulo 3, su proyecto del módulo 3 y del módulo 2. Entonces, de ahí es que se ha decidido este aspecto, ¿no? Entonces, si hay alguno de ustedes, tal vez, que está, digamos, tomando más de un módulo, verifiquen bien y vean en qué módulo se van a quedar. Porque esta noche, por ejemplo, nosotros vamos a tener una reunión online a través de la cual vamos a verificar quiénes están cumpliendo esa norma, ¿no? O sea, pueden estar tanto en Arduino como en electrónica, pero no pueden tomar dos cursos de Arduino al mismo tiempo porque estarían quitando el espacio a una persona nueva que pueda ingresar y también por estos problemas que ya les he comentado, ¿no? Para no hacerla más larga. ¿Ok? Entonces, vean esos y demás, ¿no? Ahora, una vez que se realice ese registro, les voy a pasar el código del Classroom y también les voy a pasar el código para que ya ingresen y se va a ir eliminando a los estudiantes que están irrumpiendo en eso, ¿no? Por ejemplo, acá en el, yo ya lo creé ayer, aquí ya está los, ya está el material que me han pedido, los, la solución del examen 1, respuestas del Word y el video que hemos visto ayer, ¿no? De lo que estábamos hablando ayer. Y están ya las respuestas del examen 2 y solo me faltaría aquí adicionar el código, ¿no? Pero eso, chicos, más que todo quería recalcarles, por eso es que igual hoy hubo un alboroto, han debido ver en el grupo de consultas donde estaban viendo que no me han incluido a tal grupo, no me han incluido en este otro y demás, ¿no? Entonces, por esa razón que se va a revisar bien todas las listas. Si es que hay alguno tal vez de ustedes que no se le ha incluido a su otro grupo, digamos, si están en electronic igual, entonces por esa razón que se está revisando, de que no estén tres grupos al mismo tiempo o en dos de Arduino, ¿no? ¿Ya? Entonces, hasta ahí. No sé si tienen alguna pregunta antes de cerrar la sesión por hoy y empezaríamos el día. Bueno, esto se va a consensuar recién con los que deberían haberse conectado. Y, por ejemplo, hasta aquí tendrían ya su primera falta, ¿no? Aquí tendríamos nuestra primera falta ellos tres, porque no están conectados, ¿no? Entonces, voy a preguntarles cómo vamos a determinar con ellos a través del grupo. Y, una vez coordinado eso, les indico si la clase va a ser el día jueves o el día sábado. Si es el jueves, sería igual de 6 a 8 o sería el día sábado de 10 a 12, ¿no? Mientras tanto, adelantando un poco, ¿qué es lo que vamos a necesitar para esta clase? Para la clase de la función Sprint. Un sensor analógico, un LED, Bluetooth, Jumpers macho-hembra, macho-macho, un proto y un dispositivo Android. Nada más, ¿ok? Entonces, en esta clase pueden utilizar cualquier sensor analógico. Si quieren, pueden utilizar un LDR. Pueden utilizar, si quieren, hasta un potenciómetro. Porque la idea es simplemente que se muestren esos datos que vaya a recibir a través de la aplicación. Nada más, ¿no? Entonces, pueden utilizar un sensor de la familia MQ. Puede ser un MQ2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 135 o 136. Aunque no, el 136 no llega a Bolivia. Pero, o pueden trabajar con un LDR o con un potenciómetro, como les mencionaba, ¿no? La idea va a ser que solo se envíe información. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta antes de cerrar. Sí, señor. Módulo Bluetooth. O sea, un módulo Bluetooth, ¿para qué? Para que puedan hacer las pruebas con la función como tal, ¿no? El módulo Bluetooth puede ser un HC05, 06, un HC8, si tienen, no hay problema, o un 10. Es indiferente, ¿no? Pero, eso es lo que vamos a necesitar. Y, en sí, por ahora, miren, y era lo que les comentaba ayer, resolviendo un poco tu duda, Juan. Si no te preocupes, respondiendo un poco tu duda, no hay problema, chicos. O sea, la idea es de que ustedes entiendan esto, ¿no? Si no tienen el módulo Bluetooth o alguno de los componentes, no se preocupen, pero quiero que entiendan bien el código. Porque los que ya han pasado conmigo saben cómo funciona, cómo hago las partes del código. Y vamos explicando línea por línea, ¿eh? Para qué sirve, cómo funciona y demás. Entonces, esa es la parte más importante, que logran entender toda esa parte del código ya. No vamos a hacer solo un copy page de tal código. Lo van a copiar, entonces, sobre esto van a modificar. Entonces, directamente vamos a ir haciendo línea por línea. Y si no tienes el módulo Bluetooth, entonces no hay problema. Mientras entiendas el concepto y luego logres hacer el ejercicio, tranquilo. ¿Ya? Nada más. Esa es la idea. Ahora, electrónicas, no sé si estarán abriendo. Porque, o sea, con todo esto de lo que se ha restringido igual las salidas y demás. Creo que Epi está atendiendo, pero bajo registro. Creo que, digamos, te pueden entregar lunes o martes, algo así. Les voy a preguntar y les voy a avisar. Epi es una electrónica de acá de... Queda por Cotauma. Bueno, queda por Tembladerani, básicamente. Pero, primero confirmaré y les aviso. Pero si no, como les menciono, directamente por este módulo. ¿Ya? Esta primera sesión se las voy a pasar... Ahora respondiendo, Boris, lo que me preguntabas. Entonces, esta primera sesión las voy a pasar a través del este del... Va a estar en el Classroom. Los materiales igual. Como hoy día vamos a hacer el filtrado ya de los estudiantes que estarían en más de un grupo. Entonces, mañana ya les pasaría el código del Classroom para que puedan ingresar toditos. Así que no se preocupen. Ahí va a estar. Igual les voy a pasar, si no, a través del grupo la lista de materiales que les decía para la clase siguiente. ¿Ya? Eso más que todo. Y... No sé. Miren, estaba muy bueno el contenido. Como les decía a los estudiantes que estaban en el anterior semestre. Más de la mitad voló. No hay... Más de la mitad del contenido ha volado y hay muchas cosas nuevas. Por eso había chicos que me comentaban y me preguntaban. Pero si ya hemos tomado y nos faltaba solo el proyecto. ¿Por qué no lo hacemos solo el proyecto? Y les dije... Porque es por eso, ¿no? Porque el contenido es nuevo. Por lo menos más del 50%, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿O está todo claro? Les voy a pasar enseguida el link. Lo que les decía de esto, ¿no? Para que puedan editarlo y ya puedan verificarlo mucho mejor igual. Y lo vayan viendo. Y con eso podemos cerrar por hoy. ¿No? Estaríamos avanzando directamente el día... Bueno, eso nos falta cerrar. Si va a ser el día jueves. O va a ser el día... A ver, aquí estaba. No. Aquí está, ¿no? Si va a ser el día jueves o va a ser el día sábado, ¿no? En este caso, si es el jueves, vamos... Si, digamos, llega a ser jueves, vamos a trabajar a través directamente de YouTube. Estábamos viendo que ya sí se puede hacer la integración del canal. Solo que yo lo sigo analizando porque... Porque hay algunos retardos en lo que envía la información, ¿no? En cambio, acá yo puedo ver bien todo lo que les estoy mostrando y puedo verificarlo. En cambio, con YouTube hay un pequeño retardo de unos 20-30 segundos en lo que envía la información. Ya, pero... Voy a coordinar bien eso. Igual les voy a avisar. Si, digamos... Pero hasta donde me dijeron es que posiblemente el jueves... Si cerramos jueves sería a través de YouTube. Y si cerramos sábado sería... Directamente a través de... De esto, ¿no? Sería a través del... ¿Qué se llama esto? Sería a través de... De donde estamos, ¿no? Cisco. Si, ¿ve? Es por lo menos... Te comento que a través de YouTube hemos hecho la prueba con... Con OBS. Y con OBS nos daba un retardo de unos 25 segundos. Y nos dio 15 el retardo con... StreamYard. Pero eso es lo que veríamos, ¿no? Pero si no podemos probarlo, ¿no? Si no podemos... La siguiente clase lo podemos probar con ustedes y... Y también en base al feedback que me den... Decidimos si continuamos con... Con YouTube o si pasamos a... A esta herramienta que estamos utilizando que es de Cisco. Y se llama Cisco Meeting, ¿no? Lo bueno, como les mencionaba... Lo bueno que como lo liberaron Cisco, entonces... No te consume... No te consume muchos datos. Y segundo... No hay tiempo. ¿No? No hay un tiempo limitado. Por ejemplo, la otra herramienta que es Zoom. Te daba por lo menos 40 minutos de tiempo como máximo. Y en cambio de esta... Esta tranquilamente puedes avanzar. Y lo han liberado por lo menos hasta que termine la cuarentena. Que es mediante lo que necesitamos, ¿no? Eso. Y algo más, ¿no? Para... Algo que me estaba olvidando decirles. Y que les puede servir como un tema extra. Esto ya para todos. ¿Dónde estás? Déjame ver un momentito. Aquí creo que está. Ah, ya. Aquí está. Algo que me estaba olvidando decirles, muchachos. Entonces, estoy sacando un pequeño... Una pequeña clase virtual que va a ser esta semana. Es un pequeño taller de tres horas, ¿no? Este pequeño... Este taller de tres horas puede que les llegue a servir a ustedes. Si es que está... Si es que desean, digamos, tomarlo. ¿En qué consiste? A ver... Ay, no. ¿Dónde es aquí? Acá está. Aquí lo pondré. Este es mi otro navegador. Miren. Acá he lanzado una pequeña encuesta. Donde ustedes... El taller es libre. Entonces, ustedes lo que pueden determinar es lo siguiente, miren. Pueden ingresar acá y seleccionar cuál de esas quisieran aprender, ¿no? Por ejemplo, integración Arduino Android. Esto es lo que vamos a hacer nosotros en la primera clase. Entonces, no es tan provechoso, ¿no? Que la escojan esa. Pero pueden escoger, digamos, si quieren... Esta, la de Genify, la vamos a ver igual. Entonces, pueden... Si es que no han hecho el uso de esta, pueden escoger integración Arduino Python. Vamos a ver... Vamos a ver PyFirmAtApp, pero también vamos a ver el PySerial. Y esta otra, si es que nunca lo han tocado, entonces el manejo de NodeMCU, en el caso de que hayan varios que no hayan tocado esta parte, ¿no? Así ya no lo integramos al móvil. Entonces, este link igual les voy a pasar. No sé exactamente cuántos, cuál está ganando. A ver, se los voy a verificar enseguida. Pero creo que estaba ganando este primero, ¿no? O estaba entre estos tres. Ya, pero eso. Entonces, se los estoy mostrando más que todo por el hecho de que puede servir para complementar y no tener que ocupar una clase del módulo, ¿no? Dependiendo, obviamente, de la que sea ganadora, digamos. Por decirles, digamos, qué sé yo. Por ahí gana esta, ¿lo ven? Gana esta primera. Esta de aquí gana. Entonces, directamente pasamos eso y esa clase ya lo suprimiríamos del módulo. Lo suprimiríamos de acá y la podríamos reemplazar por otra cosa, ¿ven? Es una idea. ¿Ok? Ya, entonces... Como no tienen más preguntas, he tratado de ser lo más claro posible y conciso. Ahora sí, ahí cerramos, chicos. Y nos vemos en la siguiente clase. Voy a mandarles al grupo los dos links que les había dicho. El primero que es el de... Para que vayan tiqueando los temas que han visto. Y el segundo link para el este, para la encuesta. Y nos vemos... Y se los voy a pasar mientras tanto a través del grupo la lista de materiales para la siguiente clase. Hasta que cerremos el día con los chicos que faltan, ¿ya? Esto, por esta única vez, estamos tomándolos en cuenta ellos a pesar de que no hayan asistido. Por el hecho de que tenemos un empate en la votación, ¿no? Pero si, digamos, ya teníamos mayoría absoluta, directamente ya ellos se tenían que acatar. ¿Ok? Entonces, ahí cerramos, muchachos. Que les vaya bien. Y nos veríamos la siguiente clase. Igual este video los estoy subiendo al... Los estoy subiendo en un playlist en YouTube. Entonces, ahí los pueden volver a revisar si es que no está el video en el este, en el Classroom, ¿no? No lo puedo subir al Classroom porque ya se me acabó la capacidad de espacio que te da Google. ¿Ok? Y listo. Entonces, cerramos ahí por hoy. Que les vaya bien a todos, chicos. Nos vemos la próxima clase. Gracias.